Lashmi Loto, Lashmi Yei, Lashmi Loto, hoy sirimaja Lashmi Yei Namaha, viernes 31 de marzo, el último viernes del mes de marzo, y estamos aquí bendiciendo, agradecidas de la energía de la diosa Lashmi, la diosa hindú, del amor, la abundancia, la prosperidad y la riqueza, la diosa de Loto, la diosa de los dos elefantes, señores, de la flor de Loto. Lashmi, la diosa bondadosa, dadora de abundancia, de felicidad, de riqueza, de prosperidad, la diosa del amor, esa diosa que vive en ti, y en este portal en tu casa vas a despertarla, ella te ama, te adora, te bendice, quiere lo mejor para ti, y ahora vamos a encender la velita de la diosa Lashmi, esa luz, esa vela para ti, esa luz que va a llegar a tu vida. A ella se le celebra el Diwali, de octubre a noviembre en la India, donde cada hogar, y ya en occidente, en muchas partes del mundo, también lo celebramos, encendemos esa vela de agradecimiento a la diosa Lashmi, por todas las bendiciones que ella nos da. Que todos tus deseos se manifiesten, y ahora vamos a encender el Lashmi Du, el humito de la diosa Lashmi, para que ella te bendiga, te traiga todas las bendiciones que tú mereces. Pide y se os dará, no tenga pena, no tenga miedo, te han dicho que pedir es malo, desea riqueza es malo, no, el dinero es energía, son las personas que son malas, pero el dinero no es malo, el dinero te bendice, y Lashmi te ayuda para obtener dinero, para que el dinero venga a ti, de una fuente infinita. Ella tiene esos dos elefantes, el camino de la sabiduría, sus cuatro brazos, su día auspicioso es el viernes, regido por Venus, el planeta del amor, del amor de familia, del amor de los hijos. Lashmi te ayuda también, para que tus hijos sean próspero, le vaya bien en su carrera, y le dé sabiduría, para que tomen sabias decisiones. Tiene ocho Lashmi, vamos ahora a repetir todos, que hermanas de la diosa Lashmi, la diosa poderosa, poderosa, vamos todos, levántense todos, muévanse, muévanse, pidan a Lashmi, que Lashmi tiene bendiciones para ti. On Chiri Mahalashmi, Jai Namaha. 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 Lashmi Mahalashmi, Jai Namaha. Lashmi Mahalashmi, Jai Namaha. Señores, Lashmi es una diosa, venerada. Ella es el consorte del origen, ella te ayuda a salir de la oscuridad. Ella tiene ocho Lashmi. Y hay una Lashmi muy buena. Y es la Biblia Lashmi para la sabiduría, para que tome sabias decisiones. Una persona que sabe tomar decisiones correctas nunca se equivoca. Y eso tiene Lashmi, tiene esa Lashmi. Ella tiene ocho Lashmi. Pero esta Lashmi te ayuda a tener sabiduría, a no equivocarte. Cuando llegue ese dinero, cuando llegue esa oportunidad, cuando llegue ese trabajo, tú no te vas a equivocar. Y ahora vamos a buscar la palabra de poder de la semana. Esa palabra que tú vas a repetir desde hoy, 31 de marzo, hasta el día 7 de abril. Y tú vas a repetir esas palabras de cuando te levantes. Recuerden que lo que más tú repites se instala. Y Lashmi tiene esa estrella de ocho puntas. Y cada pilar tiene un punto energético para ti. Y vamos a buscar la palabra de poder de la semana. No soy yo, el enemigo de la diosa Lashmi. On shiri maha Lashmi yayna maha Lashmi maha. Y la palabra de poder es felicidad. Ay que felicidad señores. Felicidioso y felicidad. Mi felicidad es infinita. Todo lo que yo toco atrae felicidad. Mi casa hay felicidad. Soy bendecida siempre de felicidad. Yo amo la felicidad. La felicidad me ama. Yo soy feliz con la diosa Lashmi. Lashmi me atrae felicidad. Y eso te lo van a repetir. Señores, los viernes es bueno que le coloquen sus mangos, sus frutas. Y esa ofrenda usted se la puede comer. Se puede dar un baño de hierbabuena, hoja de laurel, canela. Eso te lo hierve. Y ese baño, si usted quiere, se lo tire en el cuerpo. Repitiendo el mantra de la diosa Lashmi. Lashmi es el consorte del Lord Bizzno. Ella también te ayuda para que tú tengas tu pareja. Cuatro brazos. Cuatro. No son dos. Cuatro. Y cada brazo trae a tu vida una bendición. Trae lo material, trae lo espiritual. Porque eso es la vida. Un balance entre la vida espiritual y la vida material. La diosa hindú del amor, la prosperidad y la riqueza. Un namah chivaya, un chirimahalashmi, jaynamahalashmi, lasmimah, lasmimah.